Jake Arrieta, pitcher de Los Cachorros de Chicago, lanzó un juego sin hit ni carrera. El logro no estuvo exento de polémica. Además, a este paso, la proeza de un juego sin hit no está pareciendo tan inusitada, sobre todo cuando las víctimas son los Dodgers de Los Ángeles. Pero Jake Arrieta la disfrutó igual y espera que su logro perdure durante años en la memoria de los seguidores de Los Cachorros de Chicago. A Arrieta lanzó el sexto juego sin hit registrado este año en las mayores y el segundo contra Los Ángeles en 10 días para que Chicago se impusiera el domingo 2 por 0. Todo pasó muy rápido, relató Arrieta. Sentí como si hubiera lanzado solo 5 inis por la forma en que se dieron las cosas. Tuve buen repertorio, buen control. En este momento me he quedado sin palabras. Arrieta, quien tiene récord de 17 ganados y 6 perdidos, se convirtió en el primer pitcher que suma 17 triunfos en las mayores durante esta campaña. Al conseguir el tercer sin hit observado en menos de 3 semanas. El derecho de los astros, Mike Fiers, blanqueó con juegos sin hit ni carrera el 21 de agosto por 3 a 0 a los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional. Los Ángeles jamás habían sido dejados en doble cero dos veces en la misma temporada. Arrieta se vio beneficiado por una apretada decisión del anotador oficial en el tercer episodio. Cuando el boricua Kik Hernández se envasó en un error de fildeo del intermedialista Starling Castro. Hernández bateó un ruletazo hacia Castro, quien trató de capturar la esférica de bote pronto, sin conseguirlo. La jugada se marcó como error, pero igual pudo haberse señalado como imparable. Yo pensé que era hit, reconoció Arrieta. Fue una jugada muy apretada, Hernández le pegó muy bien a la pelota, el rebote fue difícil para Castro y al final lo marcaron como error. Y estoy muy agradecido de que así sea. El puertorriqueño avanzó a la segunda almohadilla con un sacrificio antes de que Arrieta punchara a Jimmy Rollins para poner fin al episodio. Carl Crawford estuvo a punto de romper el doble cero cuando había dos outs en el séptimo inning. Sin embargo, Castro corrió para capturar su línea por el centro del diamante. La defensiva simplemente apagó la luz, destacó el lanzador. Mientras el público en el Doyer Stadium ovacionaba al pitcher visitante, Arrieta ponchó a sus tres rivales del noveno capítulo, incluido Chase Oatley, en su lanzamiento número 116, que significó el último out. El lanzador de 29 años fue festejado por sus compañeros, quienes se aglomeraron en la lomita y saltaron mientras seguían Arrieta en el camino hacia el dog out. Arrieta es el primer serpentinero de los cachorros que logra un juego sin hit desde que el venezolano Carlos Zambrano lo consiguió el 14 de septiembre de 2008. En su faena, Arrieta recetó 12 ponches, su mayor cifra de la campaña. Se quedó a uno de su récord personal. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.